Veamos la programación del fútbol para el fin de semana que por fin arranca el fútbol. Pero por supuesto comienza a rodar la pelotita como estamos pidiendo hace tanto tiempo, casi 90 días sin el fútbol profesional en la Argentina, más allá de que se disputó obviamente la Copa América y todo lo que tiene que ver con las copas internacionales. Pero el campeonato se pone en marcha y obviamente tenemos la participación excluyente y exclusiva de los equipos cordobeses que nos representan en prácticamente todas las categorías del fútbol de la Argentina. Mirá, en primera división, mañana a las 6 de la tarde después de 12 años que estará ausente en el fútbol de élite, un grande que vuelve un grande al interior y festejamos que haya vuelto por su enorme parcialidad. Seguramente va a estar prendida a la televisión porque Racing a las 6 de la tarde en el cilindro de Avellaneda va a recibir a este taller de primera división de Frank Darío Kudelka en esta primera fecha del campeonato que va a terminar en mayo del año que viene. Y el próximo domingo a las 4 de la tarde, seguramente también ante una multitud en el Mario Alberto Kempes, Belgrano va a recibir a la representación de Independiente de Avellaneda. Los clásicos cordobeses con los clásicos de Avellaneda. Mientras que en el marco de la primera vez nacional tenemos la representación en este caso del Instituto Atlético Central Córdoba que mañana a las 5 de la tarde en San Martín, Instituto va a visitar a Chacarita al funebrero. Este partido la gente de la gloria lo podrá ver porque vendrá a través de torneos y competencias y la transmisión en vivo y en directo de la presencia y del debut del equipo Iván Delfino en este campeonato más importante del ascenso que tiene el fútbol de la Argentina. Bueno, muy bien.